Porque la música es importante para nuestro país. TVN dijo presente en los premios Musa 2023 y en nuestra casa. Por eso el Buenos Días a Todos llegó con todo. Camas y petacas para ver a todos los artistas que llegan en este importante evento. ¿Quiénes se llevan los premios? No se pierda todo lo detrás, lo que usted no vio en cámara acá. En el Buenos Días a Todos. Y siendo ya las 7 de la tarde, comienza la alfombra negra de los premios Musa. Vamos a ver cómo se arreglaron los artistas favoritos que vienen acá a estos importantes premios. Oye, Regia, la primera a pasar, ¿cómo te sentís? Sí, nerviosa, no esperaba pasar de las primeras, pero bueno, ya vamos con todo. Hoy día es pura alegría. La música chilena tiene puro que celebrar, así que estoy feliz de estar acá. Oye, te ves precioso. ¿Hace calor, sí o no? Es que pensé que iba a ser peor, pero está agradable, corre una brisa. Está rico, está rico. Importante los premios Musa, ¿cierto? Esta noche especial. Sumamente importante. Toda la prevención es importante porque esto, de alguna manera, es un aliciente a la industria musical. Así que siempre bienvenido. Y mejor aún saber que lo hacemos acá en TVN, que nuestro patio de las comunicaciones te llene de artistas, que haya mucha prensa, que haya estilo, que haya tendencia, que haya locura, me parece fabuloso. Y vemos en estos momentos a los animadores de esta noche, María Luisa Boy, nuestra queridísima Mari. Ella totalmente de negro, estupenda, regia, nuestra Mari querida. Y Luchito, lo vemos ahí con una polera. Se pusieron de acuerdo, ambos de negro, me gusta mucho. Se ven bien, ¿cierto? ¿Qué se inspiraron para su outfit? Bueno, mi look es de la tienda La Maca Rivera de Sadie Gamvoltier, que es una tienda francesa. Y un clásico rockero para los premios de la música. No sé, no sé, para mí como esta polera que me encanta. ¿De vez es superto? ¿De acuerdo? No. Estamos contentos, tenemos expectativas, estamos diciéndolo allá. Bueno, porque son los premios más importantes de la música, Lucho, no solamente de animador, sino que un tremendo artista. Hablábamos ayer la relevancia de estos premios y ya vienes musa. Para el Buenos Días a todos, ¿cómo estás? Artista Proyección, ¿emocionada? Sí, mucho, hola. Sí, muy emocionada. Siento que esta nominación es un reconocimiento muy grande a lo que todas hemos recorrido en nuestras carreras. Cuéntame un poquito de tu outfit, harta transparencia, muy a la moda. Sí, o sea, no sabíamos qué hacer y empezamos a ganar conceptos, ganamos libertad. Después empezamos a ver a Medusa, dijimos como algo del mar. Y lo mezclamos todo y terminó en... ¿Por qué son tan importantes los premios musa? Porque son organizados principalmente por mujeres, porque visualizan a las mujeres de la escena de Chile. Y nada, porque son unos premios donde la votación es por público, así que eso lo hace mucho más interesante también. Cuéntame de tu outfit, ¿de qué te inspira? Mi outfit lo realizó Pau Poblet, el glam, el maquillaje, el pelo, Vanessa Pérez. Son mi equipo de siempre, bueno, maquillaje voy rotando. La Pau, bueno, quisimos hacer algo un poco atrevido, medio dark, pero no tanto, así que hicimos como una inspiración de Favourite Dark. ¿Emocionado me imagino? Súper contento, súper feliz de estar aquí, la invitación y contento con todo, con mis fanáticos. ¿Qué te sentiste pasando por la alfombra? No, feliz, primera vez, así que vamos a seguir conociendo y disfrutar nomás, hay que disfrutar. ¿Cómo estamos para el show? A ver, para cantar. Estamos full, estamos full, le vamos a estar llevando, así que va a que lo esperen. A ver, me veamos. Muchas gracias. ¿Cómo es? 18.740 cristales. ¿Qué estás? Austriaco, me lo aprendí, estuve toda la mañana acordándome. 18.740, austriaco, esta chaqueta, este guante, este outfit completo lo hizo Alfredo Aravena, que es mi diseñador. Así que estoy contento, feliz, estamos celebrando. ¿Vale a brillar con todo esta noche los premios? No puede ser de otra forma, hay tan pocos premios, hay tan pocos reconocimientos para los artistas, que yo creo que hay que vestirse a la altura, hay que darle show, hay que darle espectáculo, a un país que a rato es un neofome, entonces hay que ponerlo. Necesito entonces para el buen aviato. Necesito, chiquillos, gracias, yo vivo en el centro de la casa, siempre. Muchas gracias. Preciosa, como siempre, en todas las galas, ahí resaltando. Cuéntame, ¿en qué te invitarás de para este hermoso? Bueno, este look es un grupo, un team de talento nacional, Jimena Olavarría y en el pelito Claudio Wilkamp. Un look atrevido, porque tengo transparencia, yo suelo ser un poquito más tapadita siempre, pero hoy me atreví con una transparencia, porque esta es una alfombra donde se celebra la música, donde se celebra el talento nacional. Bueno, Capal, buenos días a todos, ¿cómo estás? Pasaste por este importante alfombra, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien, acabo de llegar hoy, así que nos vemos un poco. Sí, pero esto me parece muy bonito, me gusta la cantidad de gente tan diversa. Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste con este look precioso? Simplemente que es más fácil viajar con estas cosas, ¿verdad? Que son más simples, no sé, me parece que tengo alas y eso me gusta. Capal, buenos días a todos, es muy preciosa esta noche, cuéntame, ¿qué te inspiraste en este look maravilloso? Bueno, me inspiré en el 2010. ¿Qué se siente estar nominando estos importantes premios como son los múltiples? Un honor estar compitiendo ahí, es muy bonito también tener la oportunidad de poder presentarse en el show y también que sea una antesala para el Festival Dolmue, que es en enero, así que ahí dándolo todo. También vamos a estar ahí en el buenos días a todos contigo, ¿no? Ah, qué bacán. Un saludo, buenos días a todos. Besitos. ¿Cómo se sintió pasar por esta alfombra negra? Muy bien, me encanta el nombre, que sea negra, un poco más rockera. Además, nosotros estamos aquí para homenajear a Cecilia. Te veo con un estilo muy Cecilia también. Sí, por supuesto, es en honor a ella. Las hombreras tan clásicas. Sí, la lentejuela, el brillo, todo el brillo. ¿El besito de taco? El besito de taquito. ¡Eso! Me encantan las alfombras, una linda instancia para jugar y para vestirse con un mensaje o algunas veces simplemente porque te sentís épica y hoy día vengo con ambas. Esta yo también me comí un pastel, así que felicitaciones por tus canciones, muy buenas. Felicitaciones por la canción, pero no por el pastel. No por el pastel. Después del pastel subimos de nivel. Eso, decretado, manifestado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste pasando por la gala? Bien, bien. Siempre da un poquito de nervio, pero lindo, estoy emocionado. Primera vez que estoy acá, feliz de estar nominado, agradecido a todo el público. Y bueno, aquí a disfrutar la fiesta. Te veo con un outfit, pero de verdad maravilloso. Cuéntame, ¿qué te inspiraste en Mortal Kombat? Sí, siempre he inspirado en Mortal Kombat. Es un videojuego que me encanta y me ha acompañado toda mi vida. Así que trato también de mezclar ahí un poco con lo artístico, con esta afición que me encanta, que es el Mortal Kombat. Y el tercer ojo también que tiene que estar protegido. Estamos preparadísimos. Vamos a tocar un ratito, así que estamos felices por la invitación a tocar en vivo, que eso queríamos hacer hace tiempo. ¿Cómo se sintió pasar por esta alfombra negra? ¿Se sintió bien? Caminamos cortito, pero... Fue cortito, pero fue natural y nosotros ya tenemos experiencia. Algo de experiencia tenemos en estas situaciones. A ver, a ver. A través de la misma ropa. Feliz de estar nominada con Claro Oscuro, un disco importante que abre una nueva etapa después de 30 años, de la celebración de 30 años de mi primer disco. Este es el que continúa por un grupo de años más, así que que esté nominado, que le haya gustado a la gente, me hace muy, muy feliz. ¿En qué te inspiraste para este look? La verdad es que trabajo con Franklin Atos. Importante, los premios Musa, más encima nominada. Sí, primera vez nominada. Estoy muy feliz, muy contenta, muy contenta. Espero ganar. Hola chicos, para el buenos días a todos. ¿Cómo se sintieron pasando por esta alfombra negra? Bien, muy bien. Los músculos estamos en forma, al parecer. Nada, esperamos que sea una bonita noche, que sea una noche de celebración de la música nacional. Esta premiación, este evento se ha ido afianzando a través de los años y estamos muy contentos de ser parte. Hemos estado todo el año durante una larga gira y estar de vuelta ahora en Chile para esto es bonito. También nos vamos a volver a encontrar en Viña y el Buenos Días a Todos TVN. Así es, así es, nos invitaron a Viña. Estamos muy contentos de ser parte ya por tercera vez en nuestra historia, en nuestra carrera del festival. Así que nada, esperamos que sea una fiesta. Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar hoy día aquí en los premios Musa y más encima nominado? No, contentos, bacán que me hayan nominado los premios Musa y vamos a ver si ganamos algo. ¿Cómo te arreglaste esta noche especial? ¿Te veo a Vi de negro? No, salimos. Mi mamá llegó con tres ternos y ya elegí el que tengo puesto. Buenos días a todos, la casa de la Mari, un saludito para la Mari. Sí, para la Mari, que la quiero mucho. Bendiciones, un abrazo grande. Yo soy tu fan. Sí, soy tu fan, fan. Estoy más nerviosa que tú en este momento. Oye, los premios Musa tan importantes que son, ¿cómo te sientes de estar acá? Feliz, es la primera vez que estoy nominado a unos premios, así que se siente bacán, se siente bien. ¿Conociste a Gino Bella? A Gino Bella no lo puedo creer. Boncito, ¿cómo te sentiste ahí animando la previa de lo que son los premios Musa? Primero que todo, la herencia costa. Me llegó la herencia costa para animar acá la alfombra de la herencia. Lo pasé chancho, lo gocé, me puse bonito. Oye, qué importantes son los premios Musa, ¿cierto? Son súper importantes porque el premio de la música en Chile, tanto nacional como internacional. Abarte, me vestí de grupi porque pasaron algunos cantantes que me encantan, están los búnkers. Y ahora prepararse para lo que viene. No sé si llegue mañana al matinal, la verdad. Hay que verlo. La verdad es difícil, la verdad es difícil. Siendo las 9, 10, se siente un poco de... Hay olor a la fiesta. Hay olor a la fiesta. Estoy muy contenta, está todo pasando. La verdad es que esta es una fiesta de la cultura, de la música. Me encontré con Nidia Caro. Casi me desmayo, me saqué una selfie, obvio. TVN es el canal de la música, de las artes, ¿cierto? Sí, TVN es el canal de la música, de las artes, de la cultura, de la identidad, de lo que somos como chilenas y chilenos y también de los festivales. ¡Princesa Alba! ¡Princesa Alba! Hola. Es la primera premiación que va a haber esta noche y me da lata ponerme a emocionarme. Pero muchas gracias a mis fans. Hoy día también. ¡Para ella! ¡Paula Rivas! ¡Paula Rivas! El compositor y cantante de cumbia romántica cuenta con cuatro discos editados y diez años de trayectoria. Ya es considerada la voz femenina de la cumbia en Chile. Ya han ido saliendo algunos de los ganadores y nosotros estamos acá en la parte trasera recibiendo a todos los artistas y preguntándoles cómo se han sentido con su premio. ¡Qué brígido ganaste! ¡Ay, gané brígido! Me emocioné mucho. De verdad que no venía preparado para eso. De verdad que estaba difícil la competencia. Había muy buenos artistas nominados y de verdad que no me lo esperé. No lo preparé ni un discurso. Se me olvidó. Daré las gracias hasta al Américo. Ni lo nombré por la emoción. Pero gracias por el premio. Gracias a toda la gente que votó. Gracias a Premio Musa. Gracias a Américo también por haber aceptado esta colaboración. Y estamos con una de las ganadoras de la noche. Te entrevistamos en la previa y estabas con muchas ganas de ganar y lo lograste. ¡Lo lograste! Estoy muy feliz, muy emocionada. Tenía toda la fe en que iba a ganar, la verdad. Así que el poder de la mente es heavy. Y el buenos días a todos vivió los premios Musa con todo. Vimos a los ganadores, vimos la alfombra negra, no nos perdimos de nada. Y esto fue la cuarta edición de los premios Musa 2023. ¡Gracias!